La concha de la lora ¿Qué onda? Antes de pasar a la intro, paso a comentarles que el video se hizo muy largo Así que lo voy a dividir en dos partes Estén atentos cuando sube la segunda, porque van a estar el resto de los retos O como pingos se llamen Así que nada, cuando el futuro se retira Va intro Toda la invitación Seguiremos Tragando... ... ... ... ... ... ... ... ¡Fuaaa! Igual, eso tipo lo hago todos los días, así que... La verdad es que está bueno esto de empezar el día, ir tachando las cosas que vas haciendo. ¿Estás grabando? Sí Quiero que todos se ven que hay. Si hay una cosa que odio, es la de los planos. Esperanzita. Así te quería ver trapeando Esperanzita. ¡Gracias! Intenté practicar. No me sale con un fútbol. Me va a salir con un rollo. Forro, hijo de puta. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Tengo esta botellita que... No sé. Le saqué etiqueta porque a mí nadie me paga, así que... Voy a con la derecha. Ya vamos. Ya lo con la izquierda. Ya lo con la izquierda. Ya lo con la izquierda. Vamos a ver. Me miedo. Quiero. Tres. Tres. Un buen. Tres, cuatro. Tres, tres. 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 Bueno, chicos, estoy bien. Practique un poco, pero no me sale. Tres. Vamos a ver que sale. Va de nuevo. Sale como la horto. Baile de Funky Town. Toma 7500. No me sale el baile de mierda, así que voy a hacer una vez más. Y como sale, sale. Como sale, así sale. LOL. Después de estar como seis horas intentando bailar al ritmo de la música durante diez minutos, me di cuenta que puedo poner el sonido después. Se puede hacer la canción tranquilo y poner el sonido después. Así que voy a hacer eso mejor. 7000ES 470K Estoy tan orgulloso de mi tiktok que lo subí y no me cae ver Basilás. Sales. me da cuenta que tengo que cocinar, me toca cocinar, me toca cocinar, me toca cocinar, vamos a ver, uy como grita mi mamá, vamos a ver que podamos cocinar, bueno, probablemente un estilo tortilla, una cosa así, porque tengo papa, cebolla, queso, huevo, no sé si hay muchas cosas más, además ahora en el almuerzo mi hermano y mi mamá no nos comen, están acá para comer, y mi papá, no, cada lugar, mi hermano y mi mamá son vegetarianes, entonces no comen carne, así voy a tener que hacer algo tipo sin carne, para el almuerzo voy a hacer una torta de papa, una cosa así, no sé como se llama, de papa a la crema, con un poco de cebollito de queso, y vamos a ver que sale, bueno ahí va, ahí más o menos corté la papa, estoy hirviendo, esa es otra, la idea sería hacer tipo como una torre de papas que da la crema, y arriba como un puré con cebollita, y gupito digamos, así que vamos a ver que sale, y de nada familia no, ahí está quedando más o menos el pastel, sigo hirviendo las papas que están duras todavía, ahora voy a picar una cebollita, para unir todo más bonito digamos, el puré con la cebollita, y el puré encima del, de las papas la crema, como para que se homogeneíce, o algo así. Fun fact sobre mis experiencias en la cocina, cada vez que hago unos fideos, te hiervo una papa, un poco más y se me prende fuego todo, así que, por lo menos espero que salga más o menos tan rico, y que no se me explote la cocina. Ay Juan, echaste moco pero no lo vamos a hacer, ay ya la cagaste. A pedido de todos, me vestí de fitness, a, a, checate ese estilo, a, y me voy a poner a hacer ejercición. Hijo de los hermanos. Un saludo. Hijo de los amaros. Hijo de los amargores. Pag pasar de estos az oncoles. ¿Pag parabéns? Hijo de los amargores. ¿Por qué, por el amor de los amargores. Tío de los amargores. ¡Gracias! 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 Perdón, amigos de YouTube. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Ajudar a tu hermana con la cena? ¿Haces de hacer? Bueno. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Escucha, para que me olvide ponerle huevos. Bueno. Bueno, espero verme. Estamos viendo la verdad. Para sus seguidores de YouTube, tienen que explicarme. En esta casa, nadie sabe cocinar. Yo sería que más o menos le voy a cocinar y tengo un muñón. Bueno, le íbamos a decir... ¡Panana! ¡Uzuma! ¡Eso es choclo! ¡Choclo! Ya. Vamos a hacer la otra. Es como comida de... ¡Gourmet, papá! ¡Gourmet! ¡Gourmet! ¿Qué encima? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que esta boya es muy fea. No, 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 no. A ver como le tiro la sal. ¡Noooo! ¡Bate que bate! Esto es delicioso. La gente de YouTube no entiende lo delicioso que es. ¿Quién es la gente de YouTube? No sé, tus cuatro followers. ¡Mis seguidores! Cuatro followers del cual les digo... Esto lo tienen que hacer porque es delicioso. Tuerqueada. Y ahora, Juancho, necesitamos tres huevos. ¿Estás sacando protagonismo? ¿Estás sacando protagonismo? No seas malo, pon algo más. No seas malo, pon algo más. No seas malo. Pon algo más. ¡No seas malo, pon algo más! Pon algo más. ¡Berea! ¡Berea! ¿Tú recuerde que te estás dando más trabajo? No sé, deja que... Cami, ¿qué se siente ser la chef secundaria? Mira, hago dos salchichas y quemo de cocina. Mira, no me compré ahora. ¿Qué se siente? Que yo, así todo guapo y todo hermoso, sea mejor cocineros. Gracias si viste hasta acá. Intenté hacer todas las que me dijeron. Obviamente hubo un par que no los pude hacer. No tuve las cosas para hacerlo. Suscribite, dale like. Y nos vemos en el próximo. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!